Yo te cuido con lo que dice hermano Me viene el de venta de Colombia Hay que tirar el de venta Ahora es que viene y dice Le iban a quitar a Jafet de entrenador Entonces los muchachos no querían que lo quitaran Estaban con él, era un momento ahí Difícil, difícil Que había mucha empatía con Jafet Claro, resulta que llega Don Mario Sotelo Mario Sotelo dice Vamos a cambiar de entrenador Ya hablé con Odir Está bien Meten a Odir al camerino Todos los muchachos ahí Está Pepe y hablan todos los más pesados Los rayados Que iban a hacer Entonces todo el mundo Apoyemos a Jafet Nosotros queremos que Jafet se quede Y ya con Odir ahí adentro Odir ya venía, nosotros no sabíamos Entonces entra Mario y dice Muchachos, ahora el entrenador de ustedes El entrenador va a ser Odir Yaquez Los voy a dejar con ellos Para que él hable con ustedes Y todo el mundo Ay, nada No le dio pelo Y entra y dice O cómo está equipo O qué un gusto para mí O poder estar aquí en este camerino Que yo sabe que si yo no creyera Que este equipo pudiera ser campeón Yo no estuviera acá Yo no estuviera acá Si no hubiera material humano O vea yo jugadores O vea toda la calidad que hay Yo qué que podemos salir campeón Y darle esa alegría de 18 años A esta afición que lo merece O yo cuento con ustedes muchachos Y ese silencio más en el camerino Nadie dice nada Y Lula le hace así a Pepe Y Pepe Si quiere le digo yo, idiota Está bien Ya termina de hablar el hombre Le dice Este, profe, vea Este, usted me va a disculpar Este es el sentimiento de todos Acá en el camerino No lo tome a personal Pero ¿Cómo le digo? Para que no se ofenda, profe Usted sabe que yo lo conozco Allá de Liberia también Una gran persona Le tenemos demasiado cariño Pero Esto es lo que pensamos todos, profe ¿O qué pasó, Pepe? ¿Qué me quieres decir? Que nosotros no queremos Que usted se quede ¿Qué? 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 ¿Me está hablando en serio, Cancela? Usted es un tipazo, caray Usted es un... Y sí, yo se lo digo Porque es lo que pensamos todos acá Vuelvo y le repito No lo tome a personal En realidad es que Digo, pues Nosotros queremos que siga Jafet Porque así no me voy a quedar Aquí mucho material Porque yo acá no me voy a quedar Sale el hombre chivísimo Ya chiva Chiva Bravo, bravo Y le dice don Mario Cuando se lo topó Dios, yo dir ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ese equipo no me quiere? ¿Qué voy a hacer? O digo Pero yo se acuerda Lo que yo le prometí O deme que yo lo arreglo Dele un minuto Que yo lo arreglo Ya con la plata Que le prometieron Se volvió Se volvió Se volvió O muchachos O yo los voy a perdonar Aquí no hay rencor Pero vamos a salir campeones Caray Y salió campeón 18 años Y salió campeón Guay Fue lo más increíble Guay Salió campeón Guay Qué buena historia Guay Demasiado Demasiado bueno Pero el hombre Yo de hecho Yo con él tengo muy buena amistad Sí, claro Es un tipazo Es un tipazo Tuve varias veces Al final Esa final Que perdimos 1 a 0 Bueno Ganamos 1 a 0 Aquí Centrazo Se la pegó Una jupa A Hilbert A Hilbert Solano Y después Dejémoslo así Y después Esa vez Y después Volvió a ser campeón Increíble Increíble Siempre me ha tenido Mucho cariño Le digo Profe Usted no se enoja Tranquilo Doctor Randa No se preocupe Ponte seguía Haciendo como yo Haciendoura Ellos Haciendo Y después Ll cervical D F T Mira Min magnetic